¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día por aquí. Tiene rato que ya me levanté, ya le di almorzar a los niños, ya medio desayuné yo. No recuerdo si ya les dije, pero estoy pensando en comprar un tocador, creo que le llaman. No, no recuerdo cómo le llaman a los que van a un ladito. Y algo aquí arriba, no estoy segura de lo que quiero comprar para aquí arriba, para como que darle un toque diferente. Siento que el cuarto de los niños ya lo terminé, solamente me faltan... Oigan, a ver, a veces me canso. Una mini pausa, voy a buscar... Aquí está. Tengo esta cosita para ponérsela a la cámara y se me hace mucho más cómoda agarrarla. Ajá, siento que el cuarto de los niños ya está, solamente falta el mío. Entonces ya como que lo voy a comenzar a meter así. Poquitas cosas a mi cuarto. Esta vez quiero un cuarto más sencillo. O sea, ya que la cama pues está más sencillita. Le busqué y encontré este cojín que le da un toque diferente. A ver si... También quiero comprar nuevas sábanas. Pero no sé qué color aún, no sé qué color le vaya porque aún como que queremos pintar el cuarto y no. Porque en este cuarto yo es donde grabo mis videos de belleza. Y pues tampoco puedo meterle colores muy llamativos porque eso luego como que le mueve los colores. Hace que se vea diferente los colores en mi otra cámara. Entonces pues no sé si pintarlo o no. Fue una friega. Y quien nos pintó la sala ya no terminó de pintarla, ya no vino. Y pues yo creo que en estos días lo vamos a hacer Sergio y yo. Y pinta las esquinitas. Pero bueno, al menos ya no es tanto. Es que si la sala y el pasillo iba a ser una friega. Si sentí que ya no podía con el cuarto de los niños. No me quiero imaginar si hubiera pintado la sala. O sea, a esa persona le pagamos, ¿verdad? Pero pues bueno. Pues sí, amigos, les digo. No sé qué color voy a poner aquí. Con la cama definitivamente me voy a quedar. ¿Recuerdan el drama que les eché? Que les platiqué. Es que es un drama parte de mi vida. Pero ya estoy como que aceptando cada día más la cama. Como que la pongo así y siento que no se ve tan mal. Este, pues... Pues sí, nada más. Les digo, quiero comprar ese mueblecito. Siento que le va a dar un toque diferente. Le voy a poner una lámpara y una plantita. Tendré que comprar. Yo amo comprar plantitas. Así que pues espero que le dé un toque diferente al cuarto. Y pues sí, amigos. Bueno, el plan de hoy es trapear la cocina. Ya estoy, este, cocinando. Voy a hacer caldo de arrez con verduritas y todo eso. Es uno de los platillos favoritos de Sergio. Aunque está haciendo un poquito de calor. Es que típica mamá mexicana o mamá hispana, mamá latina, que hacemos caldos o sopas cuando hace calor. Eso es... Ya, ya, ya me estoy volviendo. Ya estoy entrando en ese club de hacer ese tipo de comida. A los niños les encanta. Y pues es una manera en que yo les doy, este... Vegetales, verdura en un caldito. Y no me ponen peros. Eh, ¿qué más les iba a contar? Pues sí, quiero grabar en un ratito. Tengo que ir a arreglar el cuarto de los niños. Está limpio. Simplemente la cama ya ven. Cerrarla. Acomodar los colchones y así. Y pues ya nada más comenzar a grabar, este... Porque tengo algunos videos que grabarles. Quiero grabarles ese video de consejitos. Eh... Y cómo darte cuenta para que tu bebé deje el pañal. Un proceso nada agresivo. Nada de estarlos presionando. Para que ustedes más o menos se den cuenta. Puede que su bebé deje el pañal más chiquito. Puede que su bebé deje el pañal más grande. Y pues darles consejitos que a mí me han dado. Porque también tengo una amiga especialista. Les digo, yo no soy especialista. Pero como que he escuchado sus consejitos que me ha dado. Y así. Pues nada más, esos son los planes de hoy. Me parece que más al rato... ¿Dónde está mi teléfono? Para ver este clima. Me parece que más al rato va a llover. Entonces no. Hace días nos llegó una playhouse. Una casita para Liami y para Katy. También me llegó una hamaca que quiero abrirla. Pero pues si va a llover, no sé. Pero para poner la playhouse tenemos que... Como se va a quedar en ese lugar y no tiene piso. Quiero poner la alfombra que tengo de pasto. No sé cómo llamarle. De césped, de grass. Allá afuera, abajito de esa casita. Entonces tenemos que comprar una malla. Para aplanar bien esa parte. Poner una malla. Bueno, limpiar muy bien esa parte de hierba. Ponerle una malla que es negra. Se compra en Home Depot. Y para poner la alfombra. Para la alfombra tengo que clavarla. Con unos clavos súper largos. Para que el aire no la esté volando o así. Para que quede estable. Más que nada. Aunque sea nada más en un lugar. Y pues ahí tengan la casita a los pequeños. Elían me la estuvo pidiendo mucho. Estuve hablando con él. Le dije, te vamos a comprar la casita. Pero quiero que te portes bien. No quiero que estés resongando. Porque le gusta un poquito eso de responder. Es como que tiene su carácter fuerte. Y así soy yo. Entonces, pues, pero tenemos que enseñarnos. A que nosotros deben respetarnos. Sí, con la demás gente a lo mejor no dejarse. Cuando les están haciendo algo malo. O así ya más grandes. Pero tienen que aprender a respetar a nosotros. Que somos la autoridad, por así decirlos. Para bien de ellos. Entonces, le dije, tenemos que estudiar. Por eso últimamente le gusta estudiar. O sea, es como que algo bueno. Yo dije, bueno, algo bueno tiene que dejar esta casita. Y pues ha portado muy bien. Ella me ayuda en labores de la casa. Por ejemplo, su mini labor es este... Acomodar los sillones. No acomodar los sillones. Limpiar los que no tengan. Porque ellos siempre dejan ahí que... Boronitas de galletas y así. Y él los limpia con los mismos cojines. Y que los cojines estén parejitos. No es que todo el tiempo... No es que todo el tiempo él los mantenga limpios. Por más de su niño se le olvida. Pero le digo, arreglame eso. Cuando ya veo que están algo sucios. Y pues sí. También si le digo que me ayuda a juntar los zapatos. Los junta. Si hay basuritas. Y que ellos tiraron así de varias cosas. Las junta. ¿Qué más? ¿Qué más hace? A recoger la mesa. Ella me puede ayudar. A guardar algunas cosas en el refri. Después de cocinar. También ya me ayuda en esa parte. No todo el tiempo lo hace. Y yo lo hago no porque me pese a hacerlo. Porque yo todo el tiempo lo he hecho. No me cuesta hacerlo. Pero para comenzar a enseñarle que debe... Que debe acomedirse. Que debe ayudar en la casa. Hacerlo para que vaya siendo un adulto funcional cuando crezca. Que sepa que se tiene que colaborar en esta casa. Y de igual manera dejarle eso en la mente. Así el trabaje. O... Y su esposa no trabaje. O los dos trabajen. Tienen que colaborar los dos. En los labores de la casa. Porque una casa es de dos. Entonces... Y bueno. Cuando somos más. Pues así. Es lo que yo tengo que tener que hacer. Y veo que sí los hace. Sí los hace. De hecho quiere hasta barrer de trapear. Pero pues ya. Eso no. Porque no lo hace bien. Nada más tira para acá. Se lo avienta para allá. Y así lo andan trayendo de un lado para otro. Pero pues sí. Ese es este. Estoy tratando de enseñarlo. Estoy tratando de enseñarle de esa manera. Que no importa que sea hombre. Porque yo sé que en muchas casas existe aún el machismo. De que un hombre no debe... O un niño no debe ayudar solamente a las hermanitas. Y no sé. O sea. Todos somos iguales. Todos tenemos que colaborar. Y más que nada es un bien para él. Porque el día que... Por ejemplo. Si él quiere estudiar. Si tiene que ir lejos. Pues sepa cómo mantener su... Su espacio limpio. Su hogar. Su departamento. O así. O este... O cuando se quiera independizar. Pues que sepa. Que un... Que su espacio. Su hogar. Donde quiera que viva. Tiene que mantenerlo limpio. Y organizado. Aunque mi casa no está 100% organizada. Pero eso es más por los niños. Porque cuando yo no tenía niños. Pues sí. Mi casa. Todo perfecto. ¿Verdad? Pero no me urge eso. Tener mi casa todo el tiempo perfecta. Porque tengo a mis niños. Yo sé que cuando uno no tiene hijos. Pues tu casa dura más. Se limpia. Así que esto es temporal. Y pues nada más. Les digo. Estoy enseñando a Liam. A hacer así. De igual manera. A Katy. Ya Katy también como que. Le quiere copiar a su hermano. Pero pues ella no hace las cosas muy bien aún. Porque pues está chiquita. Pero bueno. Aquí nada más les quería platicar eso. Random. Al azar. Este. Voy a ver qué más hago al ratito. Voy a limpiar el cuarto de los pequeños. Vénganse. Y pues. Vámonos para allá. Primero quiero ir a ver allá. Aquí en la cocina. Cómo va mi comida que estoy haciendo. Es que voy a hacer caldo. Y como lleva vegetales y todo eso. Pues se ocupa mucho espacio. La otra olla que tengo. Pues no. No es suficiente. No se da abasto. Vamos de este lado. Hay que arreglar la camita de los pequeños. Bien. San Guardita. Ella anda por aquí. No mamá. Voy a arreglar la cama. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Nada. ¿Nada? Nada. Nada. ¿Y eres doctora? ¿Eres doctora? No. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Y anda por aquí el pequeñito Broly. Ahí le salí. Vamos a poner esto por aquí. Como el pequeño desorden que hay. Esto me lo voy a llevar a mi cuarto. Pues ahí hay más juguetes de los pequeños. Por fin ya me llevé la caja. Aquí está la pista de Liam. Ese que es un ventilador. Filtro de calefacción. Solamente me falta arreglar esto. Pero ahorita ya. Por el momento voy a dejar eso ahí. Y la pequeña doctora anda por allá. Escuchando el latido de la pared. No voy a hacer que la pared tenga neumonía o algo así. Y oigan. Yo no sé qué echaron aquí los pequeños dulce. O no sé si se traerían comida. Que apenas lavé y no se le quita esta mancha. Entonces no sé qué es. Pero voy a echarle jabón de trastes. Si es que es grasa se le quita con jabón de trastes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acabo de hacer una ensalada de queso feta con aceite de oliva, leche chía. Esas mini bolitas que ven aquí. Semillas de calabaza. Están bien buenas. Las semillas saben a abacate. Así que esto va a ser mi desayuno. Cuando quiero algo saladito me hago así. O sea, cuando estoy comiendo saludable y quiero algo saladito. Me hago así una ensalada de queso feta porque el queso es como saladito y mega, mega rico. Así que se las recomiendo mucho. Es de espinacas. Yo tengo mis espinacas, pero las voy a guardar. Ya casi está el caldo, amigos. La carne ya está bien cocida, así que le eché las verduras. De este lado es caldo para los niños. Le eché estos dos porque siento que ya no caben aquí. Ellos no comen elote. Creo que no les gusta. Pero sí les encanta el calabacín o zucchini, calabacitas y el repollo. A Katherine no le gustan mucho los... ¿Cómo se llaman? Los cejotes. Así de aquí no le he hecho. A Liam sí le gustan, pero de aquí lo voy a pasar para acá. Se preguntan por qué hago dos. Es porque este tiene chile y este que es para ellos no. Liam ya come un poquito picante, pero la Katia aún no mucho. Y luego como que salen muy exageradamente picantes los chiles. Aunque no le he hecho tanto. Y pues este es el de ellos. Ya voy a tapar este. Que por cierto, ya tengo la receta de este caldo en mi canal de YouTube. El de niños es prácticamente lo mismo. Solamente no le agregues los chiles serranos o jalapeños. Vamos a poner aquí hierba y listo. Amigos, acabo de terminar de grabar y miren. Así quedaron los caldos. Este es el de nosotros. Va a comer Sergio, mi cuñado y yo. Y de aquí es para los pequeños. Ya les serví de hecho a ellos. Aquí tengo los platos de ellos. Saqué las tortillas. Tengo bien poquitas para comer con caldo. Y pues, provechita amigos. Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog por aquí. Oigan, acabo de terminar de hacer ejercicio. Por fin volví nuevamente a tomar la rutina. Esta vez hice dos. Hice una para pompis, pero me gustó porque trabaja todo el cuerpo y sude demasiado. Y por último hice brazos porque es como que lo primero que en mi caso engorda cuando subo de peso. Es lo primerito que después de los cachetes, no, antes de los cachetes, los bracitos son los que me engordan fácilmente. Todos tenemos diferente cuerpo, diferente forma de engordar. A muchas personas luego, luego les crece la panza. A otras les crecen mucho las pompis, las piernas. Les sale mucha grasa de estos lados. En mi caso es así. Tienes que como que reconocer más o menos cuáles son las zonas donde aumentas más rápido de peso. Donde tu grasa pues más que nada se acumula. Y pues tenemos que trabajar esas zonas. Ya terminé de hacer mi ejercicio. No me siento tan cansada. Como ya al último hice brazo, el brazo no es tan cansado. Aunque sí me duelen un poquito. Voy a comer este mix que es mega, mega bueno. Búsquenlo en cualquier supermercado. Que se llama Omega 3 Mix. Mix, trae almendra, no es de la India, no es regular. Pistaches, cranberries secas, arándanos, arándanos secos creo. Estos seguro que son arándanos, los cranberry. Creo que sí. Semillitas, trae semillas de, no son de girasol, son semillas de calabaza muy ricas. Me las he estado comiendo y me da demasiada, demasiada energía. Bye bye café, bienvenido. Mix de Omega 3. Y solamente me costó 5.99. Yo aquí en casa como tengo muchas almendras, le agregué más almendras y cranberries secos. Este, arándanos secos y sabe delicioso. Así que esto voy a comer después de hacer ejercicio. Mis pequeños ya se levantaron. Así que a ellos tal vez, tal vez les haga un huevito con brócoli. Ya les tengo la receta en otro video pasado. Y, o avena tal vez. Hoy te les voy a preguntar qué quieren. Si quieren huevito con brócoli o si quieren avena, estoy segura que van a querer avena. Porque tiene días que no comen. Pero bueno, feliz martes por aquí. El día de ayer creo que ya ni les terminé de grabar el vlog. Porque estuve grabando muchísimos, muchísimos videos para mi canal de belleza. Estaba viendo por ahí mi computadora. A ver si me pongo a editar un poco. Tengo que ir al supermercado porque el día de hoy quiero hacer alambre. Se me olvidó congelar los visteces. Entonces tengo que hacerlos ya. Bueno, para las que me preguntan por brócoli. Porque también brócoli ya tiene su club de fans. No, no es cierto. Que como va mi perrito. Que les dé consejos de entrenarlos y todo eso. Pues ya no se hace del baño aquí adentro ni pipí. Ya como que ellos son como los niños. Son unos seres vivos al igual que nosotros. Que tenemos que ir madurando más o menos. Y entrenando nuestra vejiga a que se aguante un poquito más. Ustedes saben, es como un bebecito recién nacido. Pues ellos hacen pipí. Ellos no saben qué es aguantarse. Tienen ganas. Hacen. Conforme van tomando, van sacando. Y pues así son ellos también. Hasta que crecen como poco a poquito. Es como Katy que va dejando el pañal. Y así son los animalitos también. Poco a poquito van desarrollando esas habilidades. O van aprendiendo a aguantarse, por así decir. Entonces, bueno, va madurando más que nada su sistema. Entonces, pues vamos muy bien. Ya se da el baño afuera. Pero bueno amigos, bienvenidos a un video más. Espero que les estén gustando los vlogs. Espero no aburrirlas. Con tanta plática en ciertos videos. Y los veo en un ratito. Creo que el día de hoy, como está soleado. Voy a abrir este. La hamaca. Esta la compré en Amazon. Aquí anda Brony. ¿Qué pasó Brony? Veo que venía un poco abierta. Porque es algo pesado el paquete. Espero que no se le haya perdido ninguna pieza. O así. Mi amor. Katy está bien emocionada. Miren. Es de este color la hamaca. Y pues así es como vienen. Aquí vienen las instrucciones. Oh, en inglés. Se supone que esta hamaca aguanta hasta 450 libras. Yo creo que son como 200 kilos, 210 kilos aproximadamente. Y esta es la base. Y pues la hamaca se pone de este lado. Así que pues voy a ver si la puedo armar yo. Ya saben, Mariana queriendo hacer todo. Y pues si veo que no puedo, a ratito. La vieja confiable. Que Sergio me ayude. Está bien bonita esta también. Pues creo que son las únicas instrucciones que tiene. Estoy viendo que por aquí trae... Ahí se me cayó el teléfono. Estoy viendo que por aquí trae una almohadita. Pero vamos a ver. Me costó como 96 dólares. Y tenía como 6 dólares de descuento. De hecho, esta hamaca había estado en 80 dólares. Pero conforme vienen las temporadas de calor, suben de precio en Amazon. Entonces dije, no. Antes de que la pongan en 100, 120 o se acaben, este pues voy a encargarla. Ahora. ¡Suscríbete! 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 Amigos, tenemos rato aquí en la hamaca. Estuvimos acostados. Los tres ahí nos aguanta. Porque los tres yo creo que hacemos 200 libras y esto aguanta 4.50. La cierro. Katy anda de un humor, amigos Bien chillona, no sé Va a tener sueño yo creo Pero me doy cuenta que la puedo poner más alta Porque así como que la siento muy bajita Y eso que Lian, pues, ¿qué pesará? ¿50 libras a lo mucho o menos? Pesa creo como 22, 24 kilos Ahí está el hombre Él está encantado de la marca Lo puse aquí abajo de este arbolito Que da bastante sombra, ¿eh? Para el tamaño que tiene Y pues, nada, pero tengo que bajar esto Porque veo que choca, miren Aquí choca con esta, con estas tuercas La voy a bajar a este Sirve que se sube un poquito más la hamaca Y pues nada más La verdad que son los mejores 96 Sí, yo creo que con impuestos me costó 96 Los mejores 90 Y trae su, vean, trae su almohadita Ajá, los mejores 96 dólares Que he gastado Y alguien anda aquí de un humor Que, ay Dios mío Y así van mis rosales Ahorita les voy a Les voy a echar más agua Ay, alguien me lo rompió de aquí Estos Liam ¿Quién le hizo esto a mis flores? ¿Quién le hizo esto a mis flores? Veo que ya me rompieron aquí esto Yo creo que fueron los perros Dice Liam que fue Ray No Pero no lo sé También estoy viendo Que está saliendo Bueno, no, ustedes no lo ven Está saliendo mucho pastito De las semillitas que Que adenté Miren, por ahí hay mucho chiquitito Así que a ver si en uno de estos días Ha hecho un poquito más por acá ¿Te gusta? Hola Eso es vida Eso es vida Qué bonita Ok Ya, ya no está Katy Ya la mujer trajo su bolsita Porque la mujer también tiene bolsa Vean La voy a meter aquí a su A su cajuela Este carro ya me lo ensuciaron bien Fue amigos Estos niños Aparte de que se queda afuera Pues se ensucia Katy Ay, aquí está Todavía tenía Le quedó feíto aquí su Su chipote que tenía Su chichón No sé cómo lo llamen ustedes Ya la subí un poquito más Porque sí sentí que estaba Muy, muy baja Me falta subirla De este lado Se va a quedar dormida aquí ¿Ya te dormiste? ¿Ya te dormiste? ¿Aquí sigues? No Lo que me gusta Es que esta cosita Trae este Como una bolsa Para que la guardes Por si te la quieres llevar Así a la playa O así A un bosque O donde quieras ir Pues la armes Ya vieron Es mega fácil de armar Y eso que se me dificultó Porque no sabía muy bien Pero ya viendo cómo es Es bien fácil Y así no tienes que estarla Colgando en un árbol Porque no, olvídense Estos árboles se rompen Yo creo Nada más con Con mi peso Tal vez con el de Katrina Pero con el mío sí Ay Y me encantó este color Está en color Creo que era rojo Con anaranjado Y amarillo Pero no sé por qué Me gustó más este color La compré en Amazon Si es que no les he dicho ¿Te pega el sol? ¿No te pega el sol? Pues Incluso ya está pegando el sol Y hace rato Nos subimos los tres Liam, Katy Y yo Y nos aguanto Aquí nos vamos a quedar Dormidas Lo que me gusta Que también traía incluida La La esta ¿Cómo se llama? La almohada A ver Espérame Espérame Ya Ya la pasé De este lado Y aquí es bien rico Amigos Estar viendo el cielo Bien azulito Escuchar los pajaritos Cierro mis ojos Porque me pega el sol De este lado Ahora A mí Y este Y pues nada Liam ya se metió A ver la tele Un ratito Porque lo regaña Amigos Anda haciendo puros males Y me acabo de romper Una memoria De mi cámara Entonces Le dije Vete para allá adentro Deja estar haciendo tantos males Y estoy segura Que alguien aquí Se va a dormir Qué gordita Ay a ver si no los marean De tanto moverme Pero bueno amigos Los dejo Voy a agarrar mi teléfono Un rato Tenía música Saqué la bocina Por acá afuera Tengo una bocina bluetooth La tengo aquí afuera Pero bueno Los dejo Los vendo un ratito A ver si me echo Una pequeña siesta aquí De unos 5 minutos Oigan Ando apurando aquí Haciendo el alambre Ya llegó Sergio Entonces voy a ir rapidito A Quiero ir al supermercado A traer jamón Y queso Quesillo O queso oaxaca No sé cómo lo llamen ustedes Pero estoy condimentando La carne Para dejarla Condimentada Y este Y llegando Llevando a hacerla Ya fui a comprarlo Rapidito Y voy ganando Bien demacrada Sin filtros Ni nada Pues ya me voy Solamente venía Por queso Y jamón Y ustedes saben Uno siempre termina Comprando de más Así que Pues los veo Oigan Hace ratito Mientras estábamos Acostados en la maca A ver Espérenme Donde quedó mi cartera Estábamos Acostaditos Los tres Los dos Si los tres Con Katy Y Liam Hemos estado viendo Videos De cuando Katy Estaba pequeñita Y lleva días Diciéndome Que quiere un hermanito Que quiere un baby Un baby brother Un hermanito ¿Verdad? Del sexo Niño Entonces No sé Anda un poquito raro Liam Pero no amigos No es tan fácil No es tan fácil Con dos pequeños No me quiero imaginar Con más Pero A mi experiencia No ha sido muy fácil Con dos pequeños No imposible Pero siento que Con dos pequeños Como que Todavía te rende el tiempo Ya que te dejan hacer Poco a poquito Pero siento que con más No pudiera ¿Verdad? Bueno Uno A todos acostumbra Pero Pero no amigos Ay no Cuéntenme si alguna De ustedes sucio O sea Es que Liam Nunca me había pedido Un hermanito Hasta ahora ¿Verdad? Ni cuando Antes de tener a Katy O así No Pero ahora Como que ya me dijo Quiero un hermanito Dice Quiero un baby brother Me dijo Un hermanito Pero Ay no Hasta me quedé así Dije No Pero bueno Pláticas de niños Cosas de niños Pero no Bueno Tendría que pensarlo Yo muy bien Antes de tener otro hijo No nada más Porque él me lo pidiera Porque pues ahí tiene a su hermanita Tampoco está solo Pero a lo mejor Como que Ve babies Niños Y así Hoy Es que también Ha estado viendo Videos Él ve mucho Este canal de FGTV Creo que se llama así Creo que sí A lo mejor Muchos de ustedes que viven aquí en Estados Unidos Lo conocen A lo mejor sus hijos ven esos videos Es una familia Y así Entonces apenas Liam Estaba viendo un video De cuando Sean Que es el niño más chiquito Que creo que es de la edad de Liam Más o menos así se ve A lo mejor 5 o 4 años Ha de tener O a lo mejor 6 Como que se ve un poquito Más grande Este Él dio con el vlog De cuando él nació Y todo eso Entonces este Yo creo que por eso Me ha estado diciendo Que quiere un baby brother Porque yo creo que a lo mejor Sus hermanitos En el video No he visto el vlog completo Él lo pone en la tele Y así Pero yo no me siento a verlo ¿Verdad? Uno anda de aquí para allá Y este Nada más escucho Que no estén diciendo groserías O así Porque se los quito Le digo Quítame eso No quiero que estés Escuchando groserías Y este Que uno cuando está grande Pues les aprende ¿Verdad? Pero Para mi punto de vista Se ve mal un niño Diciéndome las palabras Entonces Este Yo creo que Que por eso Quiero un mensaje Por eso Ahora me dicen Que quiere un baby brother Y también le estuve enseñando Los videos De cuando Katy Si cuando Katy nació No le he enseñado Cuando No le he enseñado El video De cuando llevamos a Katy A la casa O sea nada más De cuando nació Me la muestro y todo Y él me dice Oh es Katy Es Katy Bien que sabe Bien que se acuerda de ella O a lo mejor Como que asimila ¿No? Pues una bebé Tiene que ser Katy Ajá Y le gusta ver esos videos Yo creo que después Él va a ver todos nuestros vlogs Nada más Creo que ha visto ese Hasta el momento Y ya nada más Entonces Este Pues también me ha sido Un bonito recuerdo Esto de los vlogs Para ellos Verse Cuando estaban más pequeñitos Y que por cierto Aunque dejé de hacer vlogs Yo seguía grabando A los pequeños Cuando íbamos al parque O así O con mi teléfono Pero pues con los vlogs Si como que grabó Un poquito más todavía Entonces Pues si amigos Así está la situación Con Liam Que se quiere un hermanito Pero no No tendríamos que Pensarlo Yo y Sergio Antes de tener a Katy O sea dijimos Porque primero yo quería Tener otro hijo Un segundo hijo Luego ya no quería Y luego Sergio comenzó Y yo no Es que yo ya tenía Mi mentalidad De que nada más me iba a quedar Con un hijo Y así Y ya después como que Los dos Ya que estuvimos los dos De acuerdo Ahora sí Y pues Katy Gracias a Dios Llegó súper súper rápido O sea A ella la planeamos Súper bien Al día no tanto Se dio Queríamos un hijo Pero no pensábamos Que en qué momento Iba a llegar ¿Verdad? Con Katy sí dijimos Bueno vamos a intentar Tal vez me tardó Un año Seis meses Ya tengo esa historia En otros vlogs anteriores Si quieren ir a verlo Este Y pues se dio Bien rápido Katy Pero estuvo Creo que fue el momento Perfecto Entonces pues Pues sí Cuéntenme si alguna De ustedes O qué les dicen A sus hijos Cuando Cuando A lo mejor Los mayores O incluso puede que Después Katy me diga Mami quiero un hermanito Pero pues eso ya está Más en uno Como que No nada más Puedes tener hijos Porque tus Otros hijos Lo pidan ¿Verdad? Sino Puedes tener De acuerdo Tú Tu esposo Tu pareja Si 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 quieren aventar El siguiente paquete Por el momento Yo Por el momento Sergio y yo No queremos más Babies Ni él quiere Ni yo quiero Por el momento ¿Verdad? Uno nunca sabe Puede que después No sé De repente Quieramos De ahí Nos aventemos el tercero Pero Pero es muy poco probable Pero todo puede suceder En esta vida Así que Pues bueno amigos Los dejo Voy a manejar Saben que no me gusta Grabar mientras manejo Aparte que no tengo un tripié Me voy a dar una vuelta Y por allá va a salir volando la cámara Así que pues los veo En un ratito Aquí la lonja se me viene saliendo Es que tengo calor Pero si abro las ventanas Me van a ver Me van a escuchar Van a decir Esa vieja está loca Está hablando sola Es que pues literalmente Estoy hablando sola A lo mejor la gente no vea La cámara que tengo ahí Y me va a decir ¿Qué pido con esa vieja? Pero bueno Los veo llegando a la casa Para que ya esté Ya me está dando un poquito de hambre Quiero llegar a hacer el alambre Y pues Comer Así que los veo en un ratito Amigos Tengo rata aquí Ando haciendo la salsita De este lado Ya está el alambre Nada más estoy esperando Para licuarla Que salga Porque ya iba a servir Y se me olvidó Que tengo que hacer la salsa Le echo un poquito de aguacate Y cilantro A ver si luego les paso bien la receta Ya es un poquitín más tarde Y oigan Voy a hacer Bueno Para hacer yo dos pepinos Y yo quiero un mango Hace rato que fui al supermercado Trajen los mangos Nos encantan los mangos Bien fríos Picaditos Y con un poco de tajín Porque ya lo encontré Andaba perdido Miren por dónde está Aquí está Ya es bien poquito Pero Sabe bien bueno La fruta con este tajín Que es un chilito Así como agridulce Picocito No, no es agridulce No es agridulce Es agrisalado Sabe bien bueno No es agridulce Y amigos, qué delicia por aquí Ahorita le voy a echar un poquito de limón Vamos a echarle tajín, miren Aquí en México así comemos para las que no son de México Bueno, esto lo puedes conseguir en cualquier tienda mexicana Al vino le voy a echar ahorita porque les voy a dar un poco los pequeños Y ahora sí, ahí están listos Este va a ser para Sergio y este para mí Y tal vez les dé un poquito de mango a los niños Creo que a ellos no les gusta el pepino Es por eso que le eché un poquito de tajín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!